Yo estoy que voto hasta candela Yo si le doy guerra a cualquiera Yo soy el rey del solar De la guerra te juro me río Me fajo contigo, con mi tío Conmigo si hay que luchar Cuiden bien a sus pollitos Todos están sabrositos Yo me los llevo a toditos Ese, ese Ese soy yo Yo, yo Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Mira que yo no soy alargoso Cuídense los monedos El licoso, el licoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Ahora candela te vengo a dar Cuídense los monedos Soy el papilón solar Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Yo soy el púho, yo soy el jeque Belén Cuídense los monedos Oye mi alardoso Yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Vengo cortando rabo y oreja Cuídense los monedos Y yo, y yo, y yo Soy el bravo de los osos Oye mi mamá que el tiposo Cuídense los monedos Los osos celosos Y dice A comer A comer ¿Qué molesta mi mambo? ¡Uh! Mira los celosos Ayer va ayer que un serán el pie izquierdo Y yo, y yo, y yo, soy el bravo de los osos Yo, yo no soy tonto ni perezoso Cuídense los molestosos Yo, y yo, y yo, soy el bravo de los osos Yo, yo soy el bravo y no hay quien lo niegue Cuídense los molestosos Yo, y yo, y yo, soy el bravo de los osos Si tienes tiempo pa' criticar Cuídense los molestosos En la mano te la voy a dejar Yo, y yo, y yo, soy el bravo de los osos Óyeme mamá, qué tiposo Cuídense los molestosos Celoso, celoso Molestoso Yo Yo, y yo, soy el bravo de los osos Yo, y yo, soy el bravo de los osos